Todos, al fin y al cabo, ponemos nuestro grano de arena... ...para que se consigan grandes avances científicos... ...que la gente realmente fuera consciente... ...de que los científicos trabajamos mucho, muy duro... ...y que trabajamos para ellos. Los carotonides son compuestos fascinantes... ...de hecho se puede decir que son esenciales... ...para la vida en el planeta Tierra tal y como lo conocemos hoy. Se han asociado con un menor riesgo de padecer algunos tipos de cáncer... ...un menor riesgo de padecer degeneración macular asociada a la edad. Pues estudiamos su estructura química, estudiamos su reactividad... ...estudiamos los alimentos donde están. Tuvo ofertas, para quedarme fuera, tengo cantos de sirena siempre... ...de la empresa, la industria, qué sé, no sé qué... ...pero por ahora estoy a gusto aquí, es decir... ...la ciencia, el trabajo debe ser... ...al menos yo lo entiendo así, una parte de la vida... ...y sobre todo estar donde uno se siente bien. Hacemos rotundamente que aquí hay muchísimo talento... ...en Andalucía y en España. Nos falta un poco que nos creamos que somos buenos... ...y que la gente nos reivindique a los científicos. Nosotros queremos enseñar a la población... ...qué tipos de alimentos deben tomar... ...para tener un buen aporte de carotenoides. El Acrónico Moe es Eurocarotén. Ahora mismo estamos científicos de 31 países... ...personas con distintas culturas, distintos medios, etcétera, etcétera... ...hacer que todos vayamos a una y trabajemos... ...es un reto también importante. Financia Cost sería como Cooperación Europea... ...en Ciencia y Tecnología... ...que lleva funcionando desde el año 1971... ...y es la primera vez que la Universidad de Sevilla... ...va a coordinar una de estas acciones. Poner mi granito de arena... ...para que las personas como mejor... ...y a través de eso tengan una mejor salud... ...puedan vivir más tiempo y con mayor calidad de vida.